Más video impresiones llegan a nuestro nuevo canal. En esta ocasión estamos en Sueza y estamos con dos de los pilotos más veteranos en los eslalón de Cantabria. Estamos en Sueza y estamos con los hermanos López Cajigal. Buenas días a los dos, Juan y Toño. Buenas días. Toño, comenzamos contigo. ¿Cómo comenzabas tú en los eslalón? Bueno, pues empecé en el eslalón aquí del pueblo de Sueza en el año 96, recuerdo. Y bueno, ya en aquella temporada ya había, Juanma, corrido, empezamos en Pontejos y ya había corrido toda la temporada. Pero bueno, yo cuando aquello todavía era muy joven y todavía no había empezado a correr. Pero bueno, luego ya a través de Sueza ya cogí Carrerilla y bueno, pues hasta la actualidad prácticamente casi hemos corrido todas las carreras de eslalón hasta ahora mismo. ¿Qué temporada era más o menos? Pues yo creo que era el año 96. Yo creo que fue el primer eslalón de Sueza. O sea, eres el mayor y no empezaste tú primero. No, yo no soy el mayor, el mayor es Juan. Nos seguimos poco, pero... ¿Creían que tú eres el mayor? Sí, no, voy dos años por detrás de Juan. Digo que, entonces, Juanma, tú eras el mayor y el que te siguieron. Bueno, pues sí. Yo fui el primero que empezó en el eslalón de Pontejos del año 95. Recuerdo que, bueno, pues el coche lo trajimos y lo preparamos aquí en casa. Tenía un golpe y tal. Y bueno, empecé yo a correr porque era el más mayor de todo. Raúl y Toño eran todavía menor de edad y empecé yo. Pero bueno, para cuando llegamos a correr con el AX ya habíamos estado enredando por aquí con diferentes coches, con un 127, con un Mini. Bueno, tenemos bastantes anécdotas de ellos. Aunque no llegamos a competir, Toño te puede contar un poco de aquella película. Digo que en aquella época, en los eslalón, los primeros eslalón, vosotros los cocos con ese Citroën AX amarillo. ¿Qué ha pasado? ¿Le habéis jubilado? No, hombre. El coche está, bueno, está a falta de hacerle unas pequeñas cosas para que vuelva a ser competitivo. Porque los demás han ido mejorando y han ido evolucionando. Y bueno, el coche a nivel motor y cambio y tal está a tope como no ha estado casi nunca. Pero bueno, hay que hacer cosas de suspensión y se ha quedado sin ruedas. Y bueno, pues estamos a otra cosa. No quiere decir que no vaya a volver el coche. Lo que pasa es que ahora estamos a otra cosa. Tú, Toño, también eras un gallo como ese Citroën AX. ¿Está mayor el coche o están mayores los pilotos? No, la verdad es que yo con ese coche me he divertido mucho. Cuando ha ido bien, la verdad es que se corría mucho, mucho. Y bueno, había mucha gente que iba a los helados expresamente a ver el coche. La verdad es que de lo que hace que hemos empezado a correr con el 50, el AX pues ha ido quedando atrás de hacerle cosas y ahora mismo está a falta de una revisión para que vuelva a ser puntero. Pero bueno, el coche ahí está. Entonces, decías que habías comenzado tú, Juanma. Tú también, ¿cómo comenzaste? Bueno, pues comenzamos yendo a ver pruebas como todo el mundo. Aquí en Cantabria ya sabéis que es una zona que hay de todo. Hay rayos. De aquella yo recuerdo ir a ver desde el Ande a Astillero, que era el que más gente congregaba cuando se hacía allí en el centro de Astillero. Y jo, pues parecía una ilusión ir a verle y querer correrle. Después, pues en el 96 recuerdo ir a correr el Ande a Astillero y años más tarde se hizo varias veces. Y la verdad es que era, pues no sé, una ilusión de haberlo visto en vivo con 15, 16, 17 años y de pronto estar allí corriendo ese slalom era una chulada. Era un slalom que tardaba un minuto en hacerse, era pequeña cosa, pero cuando aquello aparecía se magnificaba todo. Entonces, al ser tú el mayor, ¿arrastraste al resto de tus hermanos? Bueno, yo creo que ellos se fueron arrastrando un poco solos. Yo recuerdo cuando tenía localizado la X, la XS estaba aquí en un poro de alado, tenía el puente de atrás roto y lo habían dado de baja. Era un coche muy nuevo para la época, porque estamos hablando que tenía unos 5 años o así y el coche ya lo habían dado de baja y tenía un pequeño golpe que no era gran cosa. Estaba prácticamente bien. De hecho, con un puente y un poco de rocadul prácticamente ya salimos al primer grado. El coche tiene una historia. Creo que había tenido un accidente el anterior dueño y era muy joven y tuvo lío en casa y tal y al final cogieron y le dieron de baja. El coche... Para la época, cuando cayó, no sé claro, aunque Fuentevilla, Arabia ganaba con una X y prácticamente era un coche que todavía era comercial, todavía se metía en el concesionario. De pronto llegar, claro, la mayoría de la gente estaba corriendo con 127, con Furas, con R8, con Sinca, estaban andando con coches mucho más mayores, con Talgo Samba, de pronto irrumpió la X en el año 95 y era un coche competitivo. Yo recuerdo que me metía muy arriba con ese coche prácticamente estando de serie con una suspensión que nos hizo Vitorino y unos Sleas, un poco más el coche y te metías muy arriba con él. Entonces, el coche Vitorino X fue el coche escuela de los Cajigal. No, el coche escuela de los Cajigal fue, que te cuente un poco, Toño, el 127 y el mini. Pues cuéntame, Toño. Bueno, pues teníamos un 127 pintado como el de Luis Quirimén, igual, hecho artesanalmente. Casualmente fue adquirido de un vecino de aquí al lado que le dejó de lado de baja porque se le quedó trabada la tercera, entonces no tenía marcha atrás. Y bueno, con muy pocos recambios del desguace, pues al final con una palanca de cambio se consiguió poder andar. Y bueno, yo me acuerdo de ir con Raúl al tramo de Caborga, donde actualmente ahora se hace el rally. Por ahí me acuerdo muchas veces que veníamos de la escuela de estudiar por la mañana a la una de la tarde con apenas 12 años y Raúl con 9 y nos íbamos los dos a Caborga a andar con el coche para volverlo otra vez por la tarde a mediodía a estudiar otra vez. Y eso lo hacíamos prácticamente casi todos los días, ¿no? Por el tramo de Caborga. O sea, eso fueron los coches escuela, dices. Sí, con ese coche ya subíamos al cruce de Caborga y ya empezábamos a tirar el freno de la mañana. Claro, seríais muy amigos de los guardias y tal, ¿no? Bueno, cuando aquello en aquella época no había guardias. Era diferente. Ahora mismo no puedes arrancar el coche del garaje y ya tienes aquí a los municipales y demás. Ahora es imposible. Pero bueno, hace un montón de años que no sé ahora lo que puede hacer. Pues ahora igual 25 años. Sobre 25 años ya andábamos con el 127. Bien. La pena se había guardias. Juanma, seguimos contigo. ¿Cuáles han sido tus logros con el Citroen AX? Bueno, logros, pues... Yo recuerdo que los primeros subcampeonatos fueron muy pronto. Yo... En el 98 yo ya había quedado subcampeón detrás de... No, Arabia solo corrió un año. Arabia... Cuando yo empecé a correr el 95 él ganaba. Eso fue la última etapa de ganar Arabia. Y después fue una etapa muy grande de Sanyolo. De Francisco Sanyolo. Y yo creo que quedé detrás del ya todos subcampeonatos muy pronto. Uno del 98 y otro yo creo que enseguida. 2000 o por ahí. Bueno. Él era muy profesional cuando... En esa época de los eslalos. Yo recuerdo cuando aquello pues estaba Ceballos que corría con el samba. Estaba Jiménez que corría con un fraikis. Los Prieto que corría con un fura. No quiero quedarme... No quiero dejarme ir atrás. Pero... Sanyudo era... Era mucho más profesional que todos los demás. En su coche ya lo hacía en cargo. Tenía otro colocante que no teníamos ninguno. Llevaba buenas ruedas siempre. Llegaba a los eslalos una hora antes o dos horas antes que nadie. Y... Pateaba el eslalos. Incluso... Le daba tiempo a poner unas u otras ruedas en determinados sitios del eslalos a ver qué hacía el coche. Antes de... Antes ni siquiera... Yo recuerdo de... De subía a montar el eslalos de Sueza. Ni siquiera... Eh... Estar puesto el eslalos. Y ya había estado él con el coche mirando en tal o cual zona pues si patinaba si no que vas por ahí y tal. Entonces, bueno, no había quien le ganara en ese momento pero tampoco no... No... Vamos, yo tampoco me lo tomaba como meta. Al final nosotros siempre hemos tenido una máxima que ha sido disfrutar eh... hacer todo nosotros porque eh... Eso era básicamente primordial. En el momento que no pudiésemos hacer todo nosotros de coche tal y cual salvo pequeñas cosas a nivel motor todo lo demás lo teníamos que poder hacer nosotros pero si no esto no... no iba a ser duradero. Uh-huh. Toño, eh... además de piloto de eslalom copiloto también en regularidad hace sport. ¿Qué pasa? ¿No tienes suficiente con los eslalom? Bueno, la verdad es que sí, pero siempre te gusta llegar a otras metas y bueno, pues hacemos alguna carrera regularidad de esport y algún rally y un rally sprint que también hemos hecho. Digo que pues como tú de copiloto. Bueno, la verdad es que siempre me ha gustado ir a propiloto de Juanma y luego pues nunca me ha optado por ser piloto en rally. ¿Disfrutas más de asiento a la derecha? Sí, la verdad es que me gusta ir a la derecha. Y entonces también, claro ¿y con tu hermano? Sí, con tu hermano más. Con tu hermano más. Solamente a la derecha siempre he montado con Raúl o con Juanma nunca he montado con el rival. Ah, vale, perfecto. Juanma, seguimos con los eslalom. Sí, los logros me quedo un poco trabado en el primer su campeonato. Campeonatos he ganado dos. Hice 2004 y 2006 me parece que son. En los dos estuve en lucha con pilotos diferentes. En el primero del 2004 el que andaba muy bien era ¿cómo se llamaba el chico que correa con el 205 de saludo? Cristian contra el Cristian ese campeonato recuerdo que se jugó al final por muy poco por muy poco y el otro campeonato lo gané con 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 Hitoria Arena Hitoria Arena quedó segundo y también recuerdo que se quedó con poco y después otros dos años después de ganar esos dos campeonatos he tenido dos subcampeonatos igualmente por muy poco el que ganó Cristian yo quedé subcampeón por muy poquísimo y el que ganó Hitoria Arena después que yo también quedé subcampeón por muy poquísimo recuerdo que bueno en el 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 que fue el penúltimo de la temporada hice el mejor tiempo pero el último cono en entre la meta en vez de pasarle por la derecha le pasé por la izquierda que no era un cono que no ganamos ni perdías nada y recuerdo que a pesar de tener el mejor tiempo me excluyeron de esa manga y eso fue lo poco que me faltó para ganar ese otro campeonato claro al final bueno estoy contento porque es un poco la carrera como la de Saez y como la de Alonso tengo dos campeonatos no sé cuántos subcampeonatos pues bueno al final los subcampeonatos han perdido en la última prueba lo mismo que le pasó a Saez lo mismo que le pasó a Alonso y es una cosa chula no quiere decir que no vaya a volver a intentar ganar el campeonato es claro yo creo que tengo 42 años y me parece que me he quedado fuera para rato lo que pasa es que ahora estamos a otra cosa me llama mucho más la trasera y creo que es mucho más divertida para el piloto y para la gente y bueno aunque un delantera con autoblocante llevado de manera espectacular es espectacular también digo que ahora vamos a la trasera nos sorprendisteis con un KD City en un slalom de astillero ¿cómo comenzasteis vamos ¿cómo os pasasteis a la tracción trasera? bueno a ver el primero que empezó con la tracción trasera de todos los hermanos fui yo que tenía un manta de calle y después empecé a correr rallies con el manta en el 98 y yo siempre le decía a Toño y a Raúl que había que hacer un coche de propulsión para el lado lo que pasa es que tampoco queríamos cualquier cosa queríamos un coche que estuviese al menos en vistosidad y en prestaciones y sea un coche raro ¿no? como sí como era ello entonces pues bueno yo soy seguidor de rallies de de Francia de muchos otros sitios llevo más de 20 años leyendo el chepe de mano francesa y el KD City yo la había echado el ojo hacía mucho tiempo yo creo que era un coche cortito era un coche que se podían hacer buenas cosas y yo es claro pues siempre que lo veías en fotos en el chepe de mano en vídeos franceses veías los KD PT y yo siempre el KD City ostras yo creo que este coche es un coche que se puede hacer cosas muy chulas con él y tal y yo siempre tenía esa idea entonces con esa idea recuerdo ir a comprar a Vittorio KD City de calle en particular Madrid que era de humilitar y yo traje ese KD City la verdad es que está muy bueno de carrocería está muy bueno en todo y poco a poco fui coleccionando las piezas que se necesitaban coleccioné pues su grupo su otro local de su dirección y era cosas y tal pero nunca nos acabamos de decidir a empezar realmente el proyecto para para hacerlo con tan buena suerte que salió en venta este coche en Maldiz era un coche que tenía mi amigo Pedro Antón el coche había venido de Francia había corrido Rarys en los 90 como grupo F y le dije me cago en la leche si este es el coche que nosotros queremos montar y rápidamente recuerdo que eso fui a verle un esclado de cabezón y yo no fui a correr ese esclado y bueno pues no tenía no podía dejarlo más porque coches había salido a la venta ese mismo sábado tenía varios compradores que estaban muy cebaos con él lo que pasa que el tío fue de palabra me subí para allá lo compré y bueno prácticamente sin hacerle nada salimos al primer esclado de astillero con él y bueno no, no, no ahí no le debutamos le debutamos en el esclado en aquel que hicieron de arena ¿te acuerdas? en la cantera en aquella que hicieron un esclado de arena y ahí le estrenamos Toño y yo ahí le estrenamos Toño y yo después en la X6023 el daron recuerdo que incluso vino José Puyol que hizo el daron de veranga que se le dejamos y después de ese daron de veranga yo ya llegué a la conclusión de lo que había que hacer en el coche y el coche se desmontó casi por completo y se mejoró y luego pues ha sido todos los logros y todo lo que hemos hecho con él digo que el coche desde fuera la conducción ¿cómo es? ¿se os ve diferente? ¿podéis contestar cualquiera de los dos? ¿quién es más fino de los dos? bueno la verdad es que el coche no tiene nada que ver a un delantera yo empecé a llevar traseras con ese coche casualmente yo nunca me había subido a ningún trasera y bueno al principio para ir rápido me costó un poco porque no tenía que ver cogía miedo hay que para tirar el freno una manera que meter en braves se me calaba se me paraba pero bueno una vez que le coges el ritmo y la marcha le quitas el miedo es muy rápido ese coche es muy rápido y pasa por los bordillos como un delantero no te envidia no envidia nada un delantero digo que tú también eres participante activo en los rallies en los rallies clásicos en el rally de Transmiera que que os impone ese rally que os dice ese rally el estar pegándose ahí con gente pues que todos sois más nobeles más jóvenes más todo bueno pues ese rally la verdad es que nos gusta mucho porque antiguamente hemos hecho hemos ido a ver rallies de Italia a San Marino y bueno la verdad es que ver un plantel de coches aquí cerca de casa tan grande pues como que te hace ser un poco grande en ese rally digo que tú ahora viene la pregunta del peloteo tú eres copiloto de tu hermano define a tu hermano como piloto no yo la verdad es que a ver yo me subo de copiloto con mi hermano porque tengo confianza en él y voy seguro yo no me subiría con cualquiera la verdad es que como piloto es muy bueno siempre hace caso a si va un poco de barrio a flojo tal le digo que va rápido y la verdad es que bien como piloto es muy buen piloto no le tienes que frenar no animal animal bueno pues a veces también pero se anima solo se anima solo en cuanto vas por la el rally de Transmiera contra la gente que hay solamente con ver el público ya te vas animando tú solo con la con todo este tiempo que tenéis de bagaje en el automovilismo os consideráis míticos hombre pues la verdad no viejos no viejos un poco sí por ejemplo los slalom somos míticos nadie creo que ha estado 20 años corriendo slalom entonces mejor veteranos ¿no? sí veteranos Juanma como le decía tu hermano ¿tenéis suficiente no tenéis suficiente con los slalom que realizáis pruebas de velocidad en clásicos regulares de agaz y también en el rally sprint de tierra ¿cómo comenzaba en el rally sprint de tierra? ¿sacabas otro coche? porque coches tenéis un mogollón parece bueno pues lo del rally sprint de tierra ha sido una ilusión hecha realidad en dos años esto bueno a ver yo siempre tengo proyectos en cartera si te contara todos los proyectos que tengo si no hace te alucinarías pero el proyecto del manta de tierra era de hace más de 10 años recuerdo cuando vinieron aquí las pruebas del campeonato de España de tierra y corrian aquellos AX y aquellos Lancia y tal y yo siempre quería hacer un coche de tierra lo que pasa es que claro hacer un coche de tierra tienes que pensar realmente que es lo que quieres y yo lo que quería era un coche de propulsión un coche que se pudiera enredar en casa un coche que aunque no fuera competitivo que si hiciese lo que yo quería que fuera yo el que llevara el coche no el coche a mí entonces bueno pues igualmente que con otros proyectos que se han hecho fui coleccionando el material y fui configurando en mi cabeza y un montón de papeles y libretas que es lo que yo quería y que es lo que necesitaba y cuando ya lo fui teniendo todo pues al final hicimos el coche hemos salido dos años al rally de tierra estuvo terminado para el año anterior lo que pasa es que fuimos demasiado optimistas en acabarlo es un poco como cuando salen los regates estos que van a acabar el proyecto y le meten mil horas y al final le acaba pues yo no le acabé ese día estábamos inscritos hace tres años la última noche prácticamente no dormimos y a las seis de la mañana arrojamos la toalla qué quieres que te diga es un coche muy 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 divertido en tierra Antonio te lo puedo decir el primer año fuimos con mucho miedo este año lo hemos ido a gozar y este año lo hemos flipado el coche bueno lo que menos hace probablemente es correr tiene mucho par pero lo demás hace todo lo que tú quieras derrapar aquí derrapar en las rápidas trancar bien tarde redondear las largas largas las redondeas el moro entra donde tú quieras o sea es un coche que es una flipada que pasa es que bueno al final si tú te quieres medir contra chavales más jóvenes contra coches más aptos para la tierra pues claro te faltan kilómetros de tierra y te falta pues la experiencia que tienes ¿no? pero bueno del año pasado a este el salto ha sido brutal volvemos otra vez a la pregunta del peloteo ¿mejor copiloto que tu hermano vas a encontrar? no hombre mejor copiloto que mi hermano es mi otro hermano Raúl o sea yo al final las carreras partiendo de la base de que nos gustan a mí por lo menos mucho más los coches que las carreras yo nunca he querido ser más competitivo de lo normal o sea yo nunca me he quitado el sueño por ganar a nadie ni intentar engañar a los contrincantes al contrario yo siempre les intentaba ayudar me da igual cuanto más competitivos hayamos podido ser que ha sido contra Hitor o contra o contra Cristian al final si ellos me pedían un consejo yo se le daba y siempre intentaba dársele bien no les intentaba decir lo que no era ¿cómo tiene que ser? y a Roberto cuando empezó lo mismo a Roberto cuando nos preguntaba yo siempre he sido perfectamente sincero y siempre he intentado inculcar lo que yo había aprendido y a día de ahora mismo cualquiera que me pregunte voy a intentar explicar lo que he aprendido a lo largo de los años nunca se deja de aprender no es lo mismo lo que aprendes experimentándolo por ti mismo que lo que lees lo que lees hasta que no lo experimentas no te lo crees del todo y también tienes que leer depende a quién leas o sea a mí me gusta yo siempre he leído mucho pues todo lo que pasaba con Carlos A y todo lo que pasaba con Zalini primero y sobre todo he seguido a Alonso los primeros años como como intentaba tal yo soy amateur no 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 se puede comparar nada de eso a lo que yo he vivido porque al final la prioridad en la vida pues es el trabajo es la familia y todo esto de las carreras está muy chulo pero claro es un extra pero no estoy de olvidar digo que en ese patín de vehículos que tenéis que tenéis casi un vehículo para cada especialidad ¿os falta alguno? si hombre el coche ideal todavía no ha venido ¿no ha venido todavía el ideal? no eso es una eso es una máxima los coches son todos mejorables todos mejorables el que diga que tiene un coche que no hay que hacerle nada es que bueno se conforma son todos mejorables lo que pasa es que a todos hay que conducirles con sus virtudes y sus carencias y ahí está la particularidad ¿no? si tú quisieses que todos los coches fuesen iguales ¿para qué cojones quieres tantos? te valdría con uno ¿no? yo creo que a lo largo de estos años conduciendo coches diferentes aparte de que maduras tu conducción y aprendes a ver las cosas bueno tienes mucho criterio a la hora de a la hora de probar una cosa y decir lo que está bien lo que está mal y lo que me gusta y lo que no me gusta y al final el criterio le da la diversidad Toño hablar de Sueza es hablar de motor hacéis el enlalón y una concentración racing también ¿cómo surge la idea de esa concentración? bueno pues la verdad es que la concentración ha surgido este año la primera vez y con un gran éxito de participantes que han venido y bueno después ya pues por echar el día entero empezar ya desde por la mañana ya que vaya habiendo ambiente racing desde por la mañana ¿tenéis alguna idea más? ¿algo más a hacer? o eso es ¿por qué realicéis el enlalón? no de momento como se realiza el enlalón pues por hacer algo diferente por hacer puede haber muchos proyectos pero bueno poco a poco a ver qué se puede ir haciendo volvemos otra vez a los enlalón digo que antes vosotros eran los cocos ¿no habéis pensado arreglar la equis? porque antes decía que estaba así con un poco desde jao y me intercanea a todos estos a Roberto y a todos estos que ahora son los gallos la verdad es que sí siempre que venimos de una prueba siempre venimos diciendo hay que llevar otra vez el ax lo que pasa que bueno la verdad es que el titi la trasera eso es diferente no tiene nada que ver es más divertido con el ax pues sí que se puede rodar otra vez arriba incluso igual a un año damos sorpresa y volvemos también con el ax puntero o sea lo del ax puntero lo tenéis en mente lo que pasa es que bueno pues hemos seguido con el cade y luego con el ax a última hora acabamos un poco con el tema de los palieres porque se rompían muchas veces palieres y bueno la verdad es que con el cade pues lleva menos mantenimiento es más difícil que se estropear tenéis en mente realizar algún coche más alguna sorpresa más ahí por ahí en eslarón pues sí que nos gustaría sacar algo más lo que pasa que a ver el tema es el tiempo prepararle los coches se preparan aquí en casa y no hay tiempo para empezar un proyecto de cero es difícil realmente muchas cosas pero que se vayan a realizar pues bueno sobre la marcha Juanma ¿qué experiencias cuando pasaste desde la X al Cade City ¿qué experiencias recibiste cuando pilotabas pasabas de uno a otro? bueno tienes que pensar diferente lógicamente con el AX tienes que llevar el tren delantero y el trasero va loco entonces siempre tienes que estar acelerando y tienes que ser muy rápido con la dirección para que la cubiera vaya detrás el razonamiento del Cinti es muy diferente aunque el Cinti se puede llevar de dos maneras se puede llevar súper espectacular y no hacer buenos tiempos o llevarle espectacular y fino y hacer tiempos claro la parte vistosa es la primera llevarle espectacular lo que pasa que tampoco te puedes pasar de espectacular y no hacer cero y la parte más rápida es ser cero yo este año no he manejado el Cinti ninguna prueba y el año pasado solo lo manejé en su antes yo fui campeón de traseras el año anterior en el 2014 en el 2013 Canela la propulsó con él y yo en las pruebas que corría con el Cinti tenía una manera de verlas la primera de entrenos intentaba ser lo más espectacular posible posible en la primera oficial intentaba ser espectacular pero ganar tiempo en esas zonas donde no era necesario donde con la espectacularidad perdías tiempo y la última guamba era a intentar hacer un buen tiempo si te elijo cuál de las tres te lo pasas mejor pues la primera súper espectacular te lo pasas muy bien pero en la tercera pones los seis sentidos para hacerlo bien ¿no? ¿cómo se maneja el Cinti? el Cinti tienes que pensar siempre en la parte trasera tú tienes que sentir el coche el coche es todo par no necesita subir mucho de vueltas para hacer los ceros ni para llevarle de hecho el concepto de motor es un concepto de motor muy viejo si 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 intentarás llevarle a las vueltas que va la X o a las vueltas que va un motor moderno lo romperías porque no deja de ser un motor arcaico pero a su vez tienes una virtud muy buena que es mucho par y pocas inercias al pensar muy poco el coche tú lo conduces y lo llevas donde quieres con el gas sin tener que contrarrestar nunca unas inercias por el peso o por la voladura del tren trasero si te fijas las ruedas están una en cada esquina y eso al coche le hace que tenga muy buen paso por curva y aunque para nosotros yo he conducido otros caras que no son como el City otros caras de propulsión esos coches son muy nerviosos y cuál fue mi agrado cuando conduje ese coche que no lo era era un coche que te permitía avanzar derrapando durante muchos metros claro y era un concepto que decía yo joder y esto cómo lo han conseguido claro después al desmontarle y analizar lo que habían hecho otros llegué a la conclusión de que habían currado el coche muy bien sobre todo a nivel del tren delantero eso no lo hemos tocado nunca y es una currada muy buena tiene los muelles súper gordos una estabilizadora gordísima los amortiguadores muy tarados y lo que hace es que el coche suelta el culo fácil pero nunca te queda sin dirección y luego tiene otra particularidad muy buena que está la dirección muy avanzada con muchas caídas y luego pues eso el coche cuando empieza a derrapar al hacer contrabulante contrabulantea muy rápido y nunca el culo va más lejos que lo que tú quieres entonces claro es un coche fácil de conducir claro yo te digo fácil dirás claro si vosotros lo hacéis fácil bueno al final creo que mucha gente que conduce coches de carreras a pocas ideas que le demos de cómo se lleva le llevaría o sea es un coche verdad Toño es un coche que cuando lo llevas es fácil digo que Toño cambiamos de tercio los hermanos López Cajigal como organizadores el Slalom de Sosa es de los de los más veteranos desde qué temporada está más o menos pues desde el año 95 este año hizo 20 años pues ya viejo ¿eh? sí bueno veterano 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 digo que otra cosa ¿cuándo lo vais a cambiar un poquitín? porque casi siempre es igual la verdad es que todos los años nos dicen lo mismo pero bueno al final el ayuntamiento da dinero para hacerlo ahí y ahí en ese poco espacio que tenemos en la plaza la verdad es que poco se puede cambiar ahora a veces subes por la plaza y ves y dices joder por aquí se hace un helado pero no te lo imaginas hasta que no estás corriendo y verdaderamente se pasa deprisa es un helado que a la gente le gusta el problema que tiene pues bueno es lo que hay no hay más ¿y habéis pensado en cambiarle llevarle a otro sitio o la pola es insustituible? eh pensar hemos podido pensar llevarla a muchos sitios lo que pasa que el ayuntamiento da dinero para hacerlo ahí y bueno mientras que el ayuntamiento apoye pues seguiremos haciéndolo en la pola hasta el día que nos aburra claro como tiene que ser digo que otra cosa para mantener la flota de coches esa que tenéis eh lo hacéis todos vosotros o lo lleváis al taller de confianza no nosotros los coches no salen nunca de aquí normalmente siempre se hace todo aquí en casa alguna vez se lleva a pintar algo pero por lo normal se hace todo aquí en nuestro taller más o menos así a ojímetro ¿cuántos coches hay? más o menos ¿a ojímetro? no sé mucho no por no por cada especialidad esa respuesta es muy sencilla hay que tener cuenta que para mover un coche casi siempre dejas cojo a otro es muy difícil que estuvieran corriendo todos los coches al tiempo porque siempre utilizas ruedas las mismas ruedas en diferentes coches la batería es una tontería tener cada coche con una batería es de locos porque al final se estropean solas y otras muchas cosas que se intercambian al final coches bueno pues no lo sé yo tampoco te sabría decir un número porque entre los que están de piezas y los que no es una pregunta que siempre me han hecho y tampoco quiero ser demasiado pesado creo que nunca son suficientes y como te he dicho antes el bueno el bueno está de por venir yo lo tengo claro y tengo y hay coches en casa con los que nos hemos pasado realmente bien 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 porque no sé el City hay mucha gente que no le gusta los eslales o que le gustan los rallies porque bueno efectivamente los rallies se vive un día de carrera desde por la mañana y tal pero es todo exponencial todo cuesta mucho en un rally en una subida en un rally espíritu cuesta mucho un eslalo es muy sencillo de correr de entrenar y de mantener los coches y te hace estar en activo un eslalo que empieza a las 3 de la tarde sales de casa a las 12 y a las 8 o a las 7 y has vuelto y al final has echado un día de carreras te has puesto el casco estás al día aprendes a pasar las zonas lentas aprendes a no tener miedo a los bordillos aprendes a correr sin presión porque haya gente porque al final eso es a la gente que empieza los pilotos nuevos la presencia de los espectadores muchas veces es lo que más nervioso les pone y todo esto se supera muy sencillo con los eslalos y con ponerte y quitarte el casco muchas veces y sobre todo a gestionar la presión nosotros corremos poco real pero yo cuando corro un rally una subida o tal yo no me pongo nervioso no tengo presión extra y yo creo que eso se ha aprendido a gestionar con los eslalos los primeros eslalos claro que ya has atacado pero luego ya te das cuenta que estás piccando con el riesgo con el coche con tal cual y al final aunque los rallies y las subidas sean o los rally sprint sean algo completamente diferente a los eslalos en cuanto a peligrosidad en cuanto a todo al final no deja de ser igual es un coche el volante el casco querer hacer lo que quieres tú no lo que quiere él digo que por último y bien volviendo al tema reivindicativo vosotros estáis en la asamblea de la federación ¿qué haríais vosotros para cambiar los rallies? ¿qué reivindicáis desde aquí? ¿rallies, eslalos, todo esto? bueno efectivamente la escudería la misma que es la organizadora de sus adorantes de 20 años y con la que nosotros conocemos como pilotos tiene representación en la asamblea normalmente voy yo como representación de la escudería ¿qué cambiaríamos? bueno pues antes de decir lo que cambiaríamos te voy a decir qué tenemos bueno y tenemos bueno casi todo claro la gente que llega de nuevo es que yo cambiaría en el que no me está bueno para saber lo que cambia lo primero que saber es lo que tiene y la gente no cae en lo que tiene tenemos una grandísima suerte de tener un parque de vehículos muy grande y casi todos que no están conforme a ficha y aún así corren la gente esto no sabe la gente se piensa que se coge un 205 le pone un 1616 válvulas y va a correr en cualquier sitio de España que se olvide corre en Cantabria ¿por qué? porque alguien que sabía mucho antes de ahora ha podido y ha estructurado eso para que tú puedas correr a la peña que cojones sabe no es que yo cambiaría muy bien hay muchas cosas que se pueden mejorar estoy de acuerdo hay muchas cosas que se pueden mejorar pero sobre todo tenemos que dar valor a lo que tenemos yo siempre miraba con mucho a EVIDIA cuando veía los 90 en Francia que la gente corría por el grupo F ¿qué era el grupo F? pues eran coches de anteriores épocas que habían modernizado poniéndoles frenos poniéndoles suspensiones poniéndoles más motor y ponían las millas de seguridad al día y corrían con esos coches ¿qué hacía eso? hacía que los coches se prepararan en casa que los pilotos pudieran correr a bajo coste y que hubiese carreras claro en esa época aquí en Cantabria o en España parece que si no corías con un coche moderno no podías correr tenías que tener un saxo a la última o un 205 rally cuando salió a la última si ibas con un coche viejo ya no te miraban bien si bien es verdad que no teníamos mucho parque en los 90 porque por culpa de las ITV de competición que no han empezado a estar hábiles hasta casi el 2000 el parque automovilístico anterior se había ido destruyendo porque los coches al final habían ido pasando por 40.000 manos sin transferir y esos coches ya no estaban entonces había que correr con lo que había pero a día de ahora mismo en 2015 cualquier chavo que quiera correr tiene que correr con un coche viejo puesto al día ¿por qué? porque si se quiere arruinar si se quiere meter en vez de mil euros con un coche para correr moderno 25, 40 o 50.000 o 40.000 puede tener coches del precio que quiera no es lógico que alguien se empeñe para correr con un dinero que no tenga eso es un error grandísimo cuando se tiene pocos años eso no se sabe se sabe después en perspectiva cuando van pasando los años y todavía tienes que hacerte cargo de las células de tal un coche de carrera se estropea y se rompe facilísimo o sea por muy valientes que seamos en una curva en una mala nota porque el anterior han tirado aceite porque el anterior se ha metido más de la cuenta y de repente te come la mierda y te vas si chocas contra algo duro los coches se destruyen se destruyen muchas veces un coche se destruye tan sencillo como un día estás en casa y dices joder que guay vamos a dar una vuelta con el coche y tal y vas a dar una vuelta con el coche no estás convencido de lo que vas a hacer el coche igual no tiene las presiones adecuadas o tú no estás o vas a dar una vuelta por carretera y le chocas y le rompe entonces siempre cuando hagas una cosa siempre tienes que pensar y a la pregunta que tú me decías ¿qué cambiarías a la asamblea? pues bueno a ver los deportivos los deportistas los pilotos y organizadores no se merecen que después de los años tan buenos que hemos tenido la asamblea la federación esté peñada es una cosa que bueno no es muy fácil de explicar ¿no? cómo después de de tener parques de 100 coches para correr 25 o 30 cargas al año 10 eslalo 4 subidas 6 rallies 6 o 7 rally sprint cómo después de esa época en la que igual había 600 licencias hemos llegado el año pasado a enterarnos que la federación estaba peñada joder pues es un trago complicado bueno pues ahora lo que quiere es desempeñarse pero eso es un pequeño punto negativo que si pensamos en todos los positivos al final casi se puede hasta perdonar ¿por qué? yo te puedo decir Cantabria tiene las licencias más baratas y las inscripciones más baratas Toño ¿tú qué cambias en los eslal? bueno yo a ver yo en los eslal lo que no cambiaría o quisiera cambiar es que no bajaría el número de pruebas este año ya se han perdido varias pruebas y bueno lo sucesivo lo que hay que aguantar es que a ver si se siguen animando los pilotos se corren a ir haciendo alguna prueba más yo por lo de cambiar ahora mismo no cambiaría nada seguiría haciéndolo como va por último ¿qué patrocinadores tenéis tú? ¿qué patrocinadores o patrocinadores de ambos? aunque el coche se ve como muy blanco todos los patrocinadores no tenemos ningún patrocinio de nadie nada más que el nuestro solamente nunca hemos ido a pedirlo de nadie porque como no seguimos ningún campeonato entero pues tampoco vamos a poner en dispositivo a nadie el patrocinio es el nuestro el de los tres hermanos solamente pues muy bien señores con esto hemos terminado cada vez nos lo pasamos mejor haciendo estas video impresiones y parece que los pilotos y copilotos también disfrutan señores nos vemos en las cunetas hasta luego gracias vale muy gracias